Muy bien, continúo informando, novena carrera, Handicap Lombardo, sobre 1.800 metros. Muy bien, señor Campodónico, está para eso. En esta competencia tenemos cambio de monta, al 4 Esmeralda Mía, será conducido por el jockey Cristian Montoya, el 7, Super Pleasure, será conducido por el jockey Martín Javier Valle. Tira de pronósticos para la novena carrera, salvo Alma de Tur, queda al 3, los demás, todos los medios se quedan con el 6. ¡Largaron el Handicap Lombardo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 5, Luna de Tango, saca pequeña ventaja sobre el 3, Capacósmica, viene ganando Terreno rápidamente por el centro de la pista, el 8, Portal Dame, a la cuarta ubicación se viene arrimando por el centro de la pista, el 9, Joy Rose, quinta colocación, viene ganando Terreno por el centro de la pista, el 7, Super Pleasure, pasan la señal indicatoria de los 1.400 metros y va a haber lucha en la verantera. Por el centro de la pista pasa a comandar la carrera, el 8, Portal Dame, saca ventaja sobre el 3, Capacósmica, a medio cuerpo se viene arrimando por el centro de la pista, el 9, Joy Rose, se viene arrimando a la cuarta ubicación por el centro de la cancha, el 7, Super Pleasure. Pasan la demarcación de los 1.000 metros, no hay variante siempre como puntera, el 8, Portal Dame, marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Capacósmica, abierta viene corriendo el 9, Joy Rose, cuarta ubicación por el centro de la pista para el 7, Super Pleasure. Esta colocación viene corriendo por el lado, entra de la pista el 1, Master Designer, abierta lo viene haciendo el 10, muy maga, Joy, estará en el tiro, derecho final. 600 metros, Pratico, por el centro de la pista, el 8, Portal Dame, va decididamente, busca la vanguardia, se filtra por dentro del 3, Capacósmica, a la tercera ubicación viene atropellando el 7, Super Pleasure, por dentro se filtra el 1, Master Designer. Descuentan las competidoras los últimos 350 metros, Pratico y va a haber lucha en la verantera. Por el lado, entra de la pista el 7, Super Pleasure, abierta lo viene haciendo el 8, Portal Dame, más abierta viene atropellando el 6, Lucky U del fondo, el 9, Joy Rose. 100 metros, Pratico, 7 pequeñas ventajas sobre el 8, abierta viene corriendo el 6, cabeza a cabeza los tramos, finales por la primera ubicación, por el centro de la pista el 8, Portal Dame, abierta el 6, Lucky U, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Atención, en esta carrera hay reclamos, reclama del jockey del competidor número 9 en contra del competidor número 6, en reitero hay reclamos del 9 en contra del 6, el comisariato analizará el desarrollo de esta competencia para ratificar o rectificar el marcador. Adios a Miguel, adios a Miguel Quintana, Roman, Ravarez o el 7,電ar, Havarez o la Pérez o las imágenes después de la species Scherco,보이� a Comercio 3D1 en exagerar nfits de la anonymidad adolescente, la Caridad es su mejor coincide en el sistema de la Giftación con un alto la de la���質 deERSIала, más al informing Azul 111 y Amazonía, en contestando 0,Steven 2.3 – 6. Mensch, nedos al principi de la princesses C Fuk女, tenés a Mario Castilla Всё fue muy nerviosa representada con cóis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a disputar la novena prueba de Handicap Lombardo con el triunfo del número 8 Portal Time. Es entrenada por José Lofiego, llevó a la victoria Alexis Alois y representa a la caballeriza Rodeo Chico. Vamos a invitar en primer término al señor Enrique Oliveira a entregar la distinción al propietario. Va a recibir, y fuerte el aplauso, el señor Marcelo Mazola. Seguidamente el señor Rafael Semborain va a entregar la foto con el triunfo del 8 Portal Time recibe el señor Santiago Tilacua. Les pedimos a los propietarios, profesionales, autoridades, un instante para pasar por los medios gráficos y continuamos con la reunión. Muchísimas gracias. Llegó al triunfo al 8 Portal Time, el shockey Alexis Alois, entrenador José Antonio Lofiego, caballeriza Rodeo Chico, criador Aras Rodeo Chico. Ganada por el Chico, del segundo al tercero la cabeza, tiempo 1 minuto, 50 segundos, 68 centésimos en esta competencia, nos fueron de la partida 2 y 11.